Ya estamos de vuelta, seguimos con mi amigo Marius Begay y dos importantísimos exjugadores, uno del Galaxy y otro del Puebla, David Vázquez y José Botello, para jugar esto que se llama Cascarita de Platanito. Cascarita de Platanito, tira que tira, gol, gol. A ver los capitanes, aquí el Marius. Águila, bozol. Águila. Águila también. Como también, que él escogió primero, que cancha escoges. Ese, ese, ese. Ese lado, perfecto, bueno, aquel equipo que logre más goles será el ganador, ¿están listos? ¡Listos! Venga la pelota, échamela. Venga, corre tiempo. Y ahí se la lleva José, José se la pasa a Marius. Marius, ataca perfecto, tiene gol. ¡Ay, ay, ay, ay! De portero a portero, señoras y señores, ahí se cayó Platanito. Vamos a tratar de levantarlo. Se levanta Platanito, allá José dispara hacia la portería que le pega. Está bien salvada por el portero de Platanito. Platanito está tirando a la portería. ¿Para dónde es? Pues para el otro lado, Platanito. Botellos, Platanito, está conciendo perdón. ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Enredor! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Pérame! ¡1-0! ¡Ganando el equipo de Marius! ¡Despeja! Marius la tiene. ¡Vamos! Marius domina. ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡1-1! ¡Vamos! Botello, trátale de disparar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo lleva Marius! ¡Gol tenito! ¡Fuera! ¡Marius ataca! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos a empatar, señoras y señores! ¡Juégale! ¡Juégale! ¡Vamos Marius! ¡Vamos! ¡2-1! ¡Fuera, señoras y señores! ¡2-1! ¡Hijo de tu! ¡Uh! ¡No! ¡Déjenme parar! ¡El portero! ¡Se la... ¡Eh! ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Aunque atacando al portero! ¡No! ¡El portero también! ¡El niño me está atacando! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Ya se paró! ¡Ah! ¿Qué pasó, Platanito? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiempo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, señores! ¡Platanito se para otra vez! Nuevamente se reincorpor al partido! ¡Ah! ¡Uh! ¡Platanito la recibe! ¡Gol! 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 ¡Platanito! ¡Se acabó! ¡Se acabó, señoras y señores! ¡Definitivamente el equipo ganador! ¡Es el equipo de Marius! ¡Y José Conteña! Y ustedes no se vayan porque regresamos con Tomás Boros y la sexy Ana Becoa aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! ¡Volvemos!